Tuve un problema médico, en que la verdad es que mi vida estuvo en riesgo. Después de haber dado a luz a su primogénito, la actriz y cantante Fernanda Castillo tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Ella prácticamente estuvo a punto de partir de este mundo, y aunque en varias ocasiones ha contado su experiencia, esta es la primera vez que frente a cámaras Fernanda se deja ver tal cual. A la guapa actriz y cantante le hicieron una pregunta. ¿Cuál había sido el momento más difícil en la vida de Fernanda Castillo? A lo que ella respondió, que cuando nació su pequeño hijo Elían. Pero fue un momento en que no sabíamos si íbamos a poder seguir siendo una familia. En ese momento la situación era tan delicada que Fernanda estaba consciente de que existía la probabilidad de que ella partiera de este mundo y dejara a su pequeño. De tan solo unos días de nacido, sin la posibilidad de tener una mamá. ¿Qué escuchó? No, tiene que estar aquí para que este niño crezca con él. Fernanda continuó recalcando que entre ella y su bebé había una conexión muy especial, que gracias a esa conexión ella logró salir adelante. Fer comentó que también había una conexión allá arriba, ya sin poder contener el llanto. La actriz comentó que su hijo Elían. La ha hecho sentir que es una mujer mucho más fuerte de lo que ella pensaba. Una persona mucho más especial de lo que ella en algún momento se logró imaginar. Para finalizar con este segmento, Fernanda platicó que su mayor deseo en la vida es poder estar presente en la vida de su hijo y poder hacerlo un hombre de bien. Fernanda también dijo que ella espera que su hijo la recuerde como un buen ser humano, que para ella eso es lo más importante. Recordemos que un día después de Navidad, los actores Eric Heiser y Fernanda Castillo enternecieron todo internet al presentar oficialmente a su hijo Liam, su primogénito, un bebé que había sido esperado por ellos durante muchos años. A esta presentación siguieron muchas más imágenes, donde juntos o separados la pareja nos compartía los momentos más especiales junto a su bebé. Sin embargo, a tan solo una semana del nacimiento de Liam, Fernanda tuvo que ser hospitalizada de emergencia porque estaba perdiendo demasiado fluido. Tras asistir a una cita con su ginecólogo, a ella la mandaron corriendo al hospital. Fernanda Castillo era la más feliz por la llegada de su hijo. Durante todo su embarazo, Fer se la pasó de maravilla. Ella había tenido una buena alimentación, hacía ejercicio y prácticamente tenía una vida sana. Después del parto, ella también se sentía de maravilla. Lo malo fue cuando de repente ella empezó a perder demasiado fluido. En su momento, acerca de esta situación tan delicada, una amiga de Fer dijo lo siguiente. Los sangridos comenzaron el 11 de enero y como estos se empeoraban, fue al consultorio de su ginecólogo Patricio. Al verla, este de inmediato la mandó al hospital español. Le dijeron que su situación era muy delicada. Fernanda llegó en muy malas condiciones. Era tan abundante el sangrado que tenía, que llegó a urgencias usando un pañal, el cual ya estaba empapado. Quienes estuvieron con ella dijeron que fue muy feo verla así. En lo que estaban ingresando a Fernanda al hospital, ella tuvo una fuerte descompensación. Los médicos se dieron cuenta que casi tenía un paro respiratorio. Incluso activaron el código azul. Afortunadamente, Fernanda aguantó la cirugía de emergencia. Acerca de esta intervención médica, la amiga de la actriz comentó. A Fernanda tuvieron que hacer una histerectomía de emergencia para quitarle el útero y pararle hemofagia. Luego de la cirugía le hicieron una transfusión de s*** para que se recuperara. No sé cuánto le pusieron, solo sé que sí fue considerable debido a que perdió mucha. A Fernanda dijeron que estuvo a punto de partir de este mundo a causa de la cantidad de s*** que perdió. Incluso que las hemofagias son la primera causa de partir de este mundo después del parto. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.